La dulce música de aquel lucero azul El suave llanto de una guitarra Te quiero recordar siempre a tu lado estar Estrella mía, Santa Lucía La nave que partió hacia el lejano mar Llevo un triste cantar a las estrellas Eras mi buen amor, mi dulce y triste amor Rosa perdida, Santa Lucía El suave llanto de una guitarra La dulce música de aquel lucero azul El suave llanto de una guitarra Te quiero recordar siempre a tu lado estar Estrella mía, Santa Lucía La dulce música de aquel lucero azul 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 La dulce música de aquel lucero azul